Buenas noches, bienvenidos. Esto es Telefé Noticias. Tanto para las cosas buenas y malas estamos para informar. Hoy, 28 de septiembre, vamos a hablar sobre el fallecimiento de una mujer muy querida en la República Argentina. La hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, Romina Yan. La mujer de Darío Giordano, madre de Franco Valentín y Azul, falleció hoy a las 17.30 horas en San Isidro, provincia de Buenos Aires, tras un paro cardíaco que la agarró saliendo de un gimnasio de la zona. La misma fue trasladada por un amigo en una camioneta hasta el hospital más cercano, la cual no llegó con vida al mismo. Romina Yan participó de varias series. Como estamos mirando acá, podemos observar cuando bailaba en Chiquititas. La misma participó de Amor Mío, Chiquititas, Jugate Conmigo, Bella y Bestia con Damián de Santos. Hizo el programa con Gustavo Topa de Playhouse Disney Channel y nos acompañó durante más de 15 años en la televisión argentina. La familia Yankelevich se encuentra mal por la noticia, al igual que nos conmueve a todo el país, en especial a sus familiares. En el hospital se presentaron grandes artistas, tales como Susana Jiménez, el negro González Oro de Radio 10 y varios más. Estamos, la mayoría de los jóvenes, mal por la noticia. Y bueno, normalmente esto es un programa en broma, pero hoy lo hacemos serio. Y la verdad estamos muy tristes por lo sucedido. Una lástima que se nos ha seguido una grande. En un país donde hay muchísima gente mala, la cual se quedó hoy. El día de hoy está. Pero bueno, así fue la despedida de Romina Yankelevich. La verdad muy apenada. Esperamos que tenga buenas noches. Esta fue Telefeno de Chiquititas.